Año del 49, el día primero de enero En San Juan Buenaventura, nació en Arroyo Seco En Querétaro, su estado, Rómulo, Mejía le pusieron Sus padres fueron humildes, también muy trabajadores Se casó en el mes de mayo, 1972 Con María Elena Martínez, ella siete hijos le dio Cuatro hombres y tres mujeres Las cuida con uña y dientes Se fue pa' Estados Unidos Para darles mejor futuro Fue en el año 74 Eso es cierto, se los juro Llegó al estado Florida Trabajando la cosecha Dejando a su esposa e hijos Trabajando allá en la tierra Ando en muchos estados Michigan, Carolina del Norte Dos veces cruzó Nadando Pa' los estados Unidos Después se aprendió el camino Viajaba con sus amigos Y en el año 88 Arregló junto con su hijo Tres hijos del más cruzaban De ilegales hacia el norte Pero como era buen gallo Papeles les dio a sus hijos Pa' que estuvieran en paz Trabajando ya bien limpio Trabajó en Burn, en Texas En todos los alrededores En la construcción Premiando Le entró duro Le entró duro a su trabajo Para no pasar carencias Y tener lo que ha soñado En el año 2001 Uno se llevó esposa y tres hijas Y radican en un pueblo Llamado por Nentejas Sus hijos agradecidos Muy orgullosos de ellos Muy orgullosos de ellos Arregló Gracias.